y yo qué pasa chavales aquí estamos en el día 2 del wipe de la montaña muchas gracias por apoyarnos en el vídeo anterior recordad que si queréis apoyarme es muy fácil con un like una sub y un comentario si también os interesa tenéis mi stream en la página moradita en el link de la descripción suelo hacer los directos a las 4 de obra española y nada más chavales como siempre pillad vuestro maté vuestras palometas y disfrutad del vídeo y yo he dejado linebook pues y he matado a grisian ojo un lobo nadie se ha hecho una casa gigante al lado nuestra y eso está bien creo que se ha quedado bogeado el puto ya te voy a necesitar aquí un mejor sitio lo del brazo en medio que es tío vamos a ver para trabajar porque estoy ya muerto así que me sigue dando no lo sabía yo eso me voy a intentar que se coma todo el baiter que me ir imagino que estoy muerto dios no me los puedo hacer esta gente porque no tengo una thonso no tengo una thonso son pechallito no lo he matado de mucha tiene que haber matado de ella esto no anda pero ni de locos anda no sé si eso es uno menos pero estoy muy jodido mal sitio para pegarme aquí bueno ¡Funciona! ¡Se me ha abierto hasta otras cosas! ¡Fuck you, man! ¡No! No me lo creo, tío. Puto árbol. ¡No me lo creo, el arbolito! Le iba a pegar el tiro en la cara, tío. ¡Qué mal puto timing, loco! ¡Te puedes morir! ¡Sí! 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 Estaba en la cara, tío! ¡Eso estaba en la cara! Pero no voy a poder tirar sin que me joda la vida o algo, ¿no? Pues yo las voy a dejar preparar y que Christian me las traiga si eso. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Corre! ¡Corre! Que me han quitado tres tíos que he matado, que estaba lleno cosas. Están en uno por uno. Estoy haciendo brincar. Creo que se va. Creo que acabo de verlo corriendo. Estoy ready. Una cagada porque hijo puta, tío. Es que ha venido un puto Naked de mierda con un arco, ha cogido un SMG del suelo y ya me han matado él. Después de cargarme tres tíos, ¿sabes? Es su puta puerta, hermano. ¿Sigue ahí? No, no. Creo que está afuera. Vale. Ahora cuatro puestas. Dos. Acaban de partirse dos H, nada más. Muy mal sitio para raiderlo. Vaya sitio de cabrón ha puesto la casa. Esto no explota, tío. Qué puta madre. Ten cuidado, te va a venir por 150. ¿Has visto algo que he pasado por allí? Creo que soy yo el que ha pasado. Estoy diciendo que ha pasado alguien antes de que vengamos. Ah, vale, vale. Tío. Ahí está, ¿no? Ahí se sabe. Esta es chica donde me acaba de matar haciéndola. Vale. Sí, creo que está por ahí arriba. Acabo de ver algo. A lo mejor he tenido mala suerte si hay yo justo ahí. Yo no puedo walear en ningún sitio aquí. Vale, yo me voy a ver aquí. Me meto, mira. A lo mejor se ha llevado todo. Está aquí, está aquí, está aquí todo. Cubre, cubre. Aquí todo, cabrón. Eso, cingo. Muerto. Tiene, ¿no? Iba con cascolata. No, igual no era él, ¿eh? Iba con cascolata. Esta era nada que duro. Esta es cascolata aquí. La ha dejado aquí dentro. Monchi, monchi. Ni puta idea, pero creo que sí, creo que sí, creo que sí. Tiene a Python, ¿eh? O es él. Vale. La ha cagao, bro. La ha cagao. No tenía que haber seguido. Vamos a viajar esto en casa, que es una Thompson y se me jade. Dale, dale, dale. Mira, aquí hay más cosas por si quieres lootear. Hay más mierda en este coche, chico. Oh, tengo un inventario lleno. Me he fundido un montón de cosas. Hombre, empezamos bien, ¿eh? Hombre, me he hecho una jugada bastante moda. Hasta que me ha pasado eso. Hermano, en el UKN estaba yo con una lata de refresco intentando sacarme un clip matándolos con el 1x1 de laca. Se han quedado todo el rato una valilla intentando hacer los fragmentos de bien. Se han quedado todo guapo, tío. Nooo. O el pibe trihardeando yo con la lata en la mano, tío. ¿Esto, hermano, no está como muy al carreter? Sí, sí, literal, ¿eh? No lo comas a esa por en el medio. fame. Ve lato. ¿Ahí esta miave ya arriba? Ándame arriba. ¿Tú has pecado ahora mimmo? No. Ahí hay un, hay un peido. He perdido. Ahí va. Ahí empibe. ¿Lo ves a me ala? Ahí viene, hay granero espacioso. Lleva un hit. Vale. Que va cuatro hits a mí. Ya debería estar muerto, ni de coña está vivo. ¿Ni de coña está vivo? No, con tantos, ni de coña. Yo es que no le hago daño con esto, me imagino. Qué locura. Está muerto, ¿no? Sí. Lo he rentado porque lo tenía, ¿no? Pero me la llevo. Siete, tío, encima de mí. No, porque los de Shemit están allí. Vamos, pero... Hombre, yo tengo farmeo, pero los voy a stasear. Sí, stasear, stasear. Tengo yo tela si quieres, ¿eh? No sé si tienen sido balas. Estoy viendo, me han visto. Va a cheating, a lo mejor. Lo que llega es un mochón. Las seis primeras. Ah, bueno, bueno. Bueno, ya está, Shalina. Eh... Jodea un muro y voy pegándole, que yo le como. Y creo que está solillo. Creo que está solo, hermano. Ah, no, hay un clan aquí. No hay sitio para estar. Ah, vale, es que... Tengo que hacerlo más rápido, porque nos van a comer los del clan. Ve a otro del fondo, eh. Con tu derecha, detrás de los árboles. Cuidado. Te he visto a moverse. Ahí va doble. Ha muerto ese. Falta el semi. Le he dado dos. Le he dado dos. Hay que comérselo ya, eh. Que vienen los otros. Flanqueo, flanqueo izquierda. A lo mejor ya le hay un poco. Alguien me matan. Lo sé. Es que no tengo más jeringa. No tengo más jeringa. No tengo más jeringa. Ah, no. A ver si se mueve. No lo sé. Cuando pica me mete toda, tío. Me ha atado el tieso que ha llegado. Puseo yo también, creo. No está ahí, bro. Normal que no está ahí porque no hemos tardado mucho. Pero... ¿Y dónde está? What? Me ha corrido para atrás o algo. Me acaba de pegar mocha. Estoy a un tiro. Vale. Cóndete. Está como para la playa allí. Me estoy curando dentro de un tronco. No me puedo hacer nada. Pienso que me ha matado, eh. Y tengo un cargador. He muerto aquí uno. Me ha matado otro para la espalda. Me he cargado uno, eh. ¿Cómo que otro? Hay otro, hay otro. Me he cargado uno y otro para la espalda. Canario, son españoles. Bombs. ¿Dónde has muerto tú, hermano? Ahí delante, Nitres. Está ahí el tío saltando mi cuerpo. Adelante tuyo. Me acaba de luchar el arma. En unos arbustillos. Ahí... No, no se muere de pecha tiro, a ver. Me he cargado otro también. Qué buena. No lo se, no lo se, voy a mirar. No lo se, no lo se, voy a mirar. 85 segundos estoy ahí, eh. Si, los cojones. Que tengo un saco muy difícil. 85, dice. 70 ya. Como que no van a coger el kit ahí abajo que me deje. Y van a venir. Ahí está, el otro. Lo ha matado. Qué buena, loco. De buena nada porque han cogido otra vez el semi. No, es un sida, tío. Tiene que matarlos tres veces a cada uno. Qué puta pereza. 5. Y tú los metes. 2, 1. 6. Vaya. De donde me ha dicho. He visto el nombre en otro lado. Asarion, tú vuelvo en vez de en donde tú estás. Por a mí. No puedo poner más. Sale, voy a partir. Para mí. Me la pija. Muerto, muerto los dos. Ni los cojo. Voy a volver. ¿Tú crees? Lo menos las balillas. Vienen con bastantes balas y jeringas, eh. Otro aquí. Me da pena porque no sé dónde coño está el Stash. No sale el Stash ni nada, tío. Bueno, ahora venimos. Da igual. Ah, para que ahora ya habrá. Olvídate del buque de carga porque no hay cojones. Vuelta el cojo. Vuelta el cojo. Este está reciclando, hermano. Está encima de puta el reciclador. De nada sirve lo que está haciendo. No vale. Porque no hay polo para hecha ni nada. Como que falte ahora bala no vas a poder matarlo. Pero están aquí esperándonos. Puede ser que lo haya matado. Están esperando aquí en el árbol. Sí, lo ha matado, lo ha matado. Fíjame más. Igual es de las antenas, eh. Todo motivado. Es el mismo. Es el mismo. Es Hazi de amarillo. Nos estaban reciclando. Nos estaban buscando o algo. ¿Cómo se llama? Sí. Ghost. Oh, fuck. Bueno, pues para que eso y nos vamos. Oh, un Hazi. 140. Le he dado tres, pero ya creo que están en zona. Lo he sacado, lo he sacado, lo he sacado. ¿Lo has sacado? Pues ya está bien. Sí, sí. Ya termino pica. Estaba donde mirábamos, ¿no? Más o menos, sí. Y no funcionaba. Pues, ¿te imaginas que detecte X unidad dentro de un tío? Yo pensaba que serviría. Recicler, recicler, recicler. Dale un poquito y jugárate rápido si te metes. Vale, vale, vale. ¡Hostia, todos los que son, tú! ¿Cuántos son? ¡Uh, uh, uh! Son como cinco, ¿eh? No es coño. Le he dado a uno rosa. Vale, aquí estamos muertos, básicamente. ¿Te puedes ir o algo? ¿Muerto, muerto uno? Lo jorde. Aquí lo matamos a todos. Son tres o cuatro, nada más. Se pegan, ¿eh? Eso ha sido un Hazi que ha llegado para ellos. Uno abajo. Está muerto el rosa. Qué buena. Falta uno de chapa también. Detrás, detrás de eso está. El de chapa lo he visto en la antena izquierda. Tengo que lutear al de la derecha, bro. Ve para recicladora y te subo allí. Sí, sí, sí. Estoy viendo un huevo de gente en la antena aquella. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Tengo 30 balas. Tengo 30 balas y la arma rota. Tengo que ir rosa, ¿eh? Tengo que ir rosa, bro. Vente, vente, vente. No, vente a este, vente a este. No, estoy muerto. Me enganches. Me curo, me curo, me curo. Voy. He pasado, he pasado. Me están follando, tú. Necesito arma. Pero, ¿dónde está el pavo? No sé, hermano, pero estamos jodidos, ¿eh? Toma. Toma, toma arma. Ahí. El pavo tiene que estar por aquí escondido, rápido. Para ver si lo ves. ¿No lo has rematado? No. Con joda. Se lo tiene que estar aquí. ¿Se ha levantado? No me lo puedo creer. No creo. Me pegan. Se ha levantado, bro. Se ha levantado y... No, no, que no está. Se ha levantado, hijo de perra. Me voy a curar. ¿Eso qué ha sido? No sé. FWP, me voy a mover. O sea, una izquierda, 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 izquierda. ¿Izquierda? Tiene una rota. Muerto ese. Qué bueno. Otro más, izquierda. Estoy sin arma, ¿eh? Necesito las cosas ese, tonto. Que no está, bro. Que no está, bro. Que está aquí muerto. ¿Dónde? No tengo muro. Corro. Jodido, jodido. Veo la antena del fondo. Hay otro tío. ¿Dónde la tarjeta azul se ha metido uno, creo? Vale. Vamos a ir baqueando. A lo mejor me quedo jodeándote. ¿Quieres que tú pongas cosas? Vale. Tírame. Viene uno, viene uno. Aquí. Va para allá, va para allá, va para allá. Para la izquierda. ¿Si es tieso? Ya, ya, ya. Pero que no lootee ni nada, ni entre. No, no, no lootee, no. No piro. Guarda eso, hermano. Yo tengo cosas que tampoco importan. Hijo, lo dejo aquí. Con lo que aguante. Pero que agente, ¿eh? ¿Quieres que lleve muros? ¿Si? ¿Pero qué pregunta es esa? Yo que si. Digo, si crees que me dara tiempo, ¿no? Un intento. Venga, hay muerto en medio de la RAP, creo. Me he cargado, creo que me he cargado uno. Creo que me he cargado otro más. Está buena. Vento, me intenta meter en algún sitio mejor, tío. Ya coge el lado nuestro, ¿sabes? Uh-huh. Vamos, a tope. ¿Volti? ¿Volti? Y no sé dónde está. Ahora sí sé dónde está. Está cerca. Lo puedes matar tú, literalmente. Está en nuestro lado. Lo sé, lo sé. Pero está en nuestro lado, ¿vale? Estoy keep holding. No veo nada con el puto bug de la iluminación. No, tío. No me puedo creer yo que esto sea así de puta mierda. Voy para allá. Hostia, como odio la mierda de la iluminación de este juego así, tío. Está en la piedra que tenemos nosotros. Vale, voy. Volti. Solo uno. Voy a enganchar. No, solo uno no. Una empi y un volti. Vale. Está en casa. ¿Qué dices? Está subiendo a casa. Más fácil todavía. ¿Subiendo para casa? Con nuestra subida, sí. Ha subido. Estoy rodeado ahora mismo. Estoy jodido. Estoy básicamente muerto. Así lo veo. Déjame subir, gilipollas. No veo. Lo escucho aquí delante a mí. Ha matado de mocha. Bueno. Qué bullshit el juego, tío. Déjame ver. Qué cojones. Que no estoy fuera. No estoy metido en nada. Te has llevado cosas del puto cofre de entrada. Muerto el del volti. Muerto, muerto. Haciendo partidos. Jodea, jodea. Ya está. No me saques las cosas de los kits preparados, hermano. Cómo saca las taquillas, ¿sabes? Tengo el volti y le meto. Queda una solo. Puedo pushear yo y quedarte todo aquí. No debería yo quedarme aquí, eh. Se va, se va. Sí, sí, sí. Venga, tira. Tengo una espalda, una espalda. Joder, estoy yendo. Lo mata a otro, lo mata a otro, eh. No te mueras. El otro se ha llevado muchas cosas, eh. Ahí no. Puede estar tonto este. Me tiran piña, me tiran piña. Soy yo, soy yo. Ah, cabrón. ¡No eres tú! Sí, yo estoy abajo. Me han matado. He matado a los punnies. Me han matado. Aquí el karma en mi cuerpo. No se muere, me ha pegado una bolsa detrás de las cosas. No se muere. No se muere. No se muere una pedazo a él. Vale, he matado al tonto de abajo. Tengo que subir y matar a ese ahora. Vale. No se muere. No se muere. Me está reventando. El que tiene tus cosas, digo. Me ha matado de mocha. Estoy muerto ya. Tengo el cuerpo. Siga habiendo gente aquí. Siga habiendo gente aquí. Siga habiendo gente aquí. Siga habiendo gente aquí. Ven para acá. Deja la mierda aquella, hermano. Que allí ni nada. Ya, pero tendré que dejar esto en casa primero, ¿no? La ha cayo perfecta. Puta madre. No se muere. He cargado uno. Bueno. Ok, hermano. Un hacha de piedra de polla. Se van a matar. Me ha matado. Un tieso con semi. Es que van tiesos con semi, bro. Me ha matado. Ya, lo hemos hecho a muerto. No malo. Actitud de mierda. Me da correja porque el de la MP. Lo podíamos haber matado. Que tenía un montón de kits de la gente que estaba ahí muerta. Donde la tarjeta. Ya. Lo podemos tener. Apostar. Esta es subida. Vale. Ya sé dónde hay gente con el semej ahí eso. Hombre. No se muere el gilipollas. Me mata uno con el semej. Vamos a. Vamos a. Oye, qué susto. Dios. Mi corazón. El de Revy. Dispara ti. El de Revy ha sido una mancha. Vale. Lo vuelvo. Te pongo abajo. No me puedes pegar. Hermano, me acabo de dar un susto con el Nack enfrente mía. Su puta madre. Te disparan a ti el Chemi. Si, eso era a mi. Y la comida, aquí hay. Siempre son rusos. Es una de que lo mató ya antes. Con una light. Voy a darme la de dos, porque así puedo ir con quit. Puedo volver a por la otra, eh. Aquí tenemos motos dos ratos. O sea, podemos ir con una moto individual la gente. Nosotros también. Dejo aquí, vengo por la otra mientras. Creo que allí no hay. Mira. Otra moto. Pero esta no es la misma siquiera. Voy a dar la vuelta con la moto. Si voy con Cristian. Pero ya tenemos dos normales. Otra doble. Pero va a llegar Cristian y va a haber quince motos en el garaje. Lo que hago ahora mismo es cambiar la bodiedad. ¿Veis? Tu render. Pro. Pro please, pero vas cargado. Así que no hay please ni plus. Ni please ni plus. Otra moto. Miro si hay otra. Pero esta esa ahí. Ya que tenemos que venir a por esa. Incluso aquí hay que ir. Hola, hola, ¿qué pasa? Te mato. Vertedero. Vertedero. Vale, damos un segundo. Voy para allá y ahora sigo me enseñando esto. Joder, la que están liando. Están andando de todos lados. Pues, pues, con los cascos nuevos ya. Voy a probar eso. Te está pertardeando. Es que creo que se me ha cambiado el micro. Pasando. Estoy muerto, tío. Ayuda. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero calla, tengo un segundo. Estoy de camino. ¿Cuántos están? Pecha. Es el problema que son muchos, tío. Están pegándose en el vertedero. Yo me voy a ir. Hay un AK y todo, ¿eh? Lo acabo de empezar un PPP allí y todo loco. Pero aquí no hay nadie. Yo no escucho nada. El vertedero al otro lado, cabrón. Pero a mí no es más para siquiera. No es que estaba allí al otro lado. Sí, sí, sí. Pero pensaba que era más para dentro. Estaba haciendo yo una cosa. Bueno, este es tarde. Así que se te escucha decente. ¿Quieres ir a por ello? Venga. ¿Qué pasa aquí? Oye, una SMG, una AK, pecha de rifle. Tienen dos jeringas extras que no te... Tengo cuatro, vaya. Te voy a dar una. Vale, me rento. Te voy a petardear, puto mío. Qué pena. No tengo muro. Está muerto, está muerto. Qué buena. No tengo vendaje. No tenía ni wall siquiera. No tiene más walls. Voy a coger el wall del AK, ¿vale? No, no tengo, no tengo. No tiene walls, hermano. Pues no sé qué ha pasado, me piro. Ya, ya, de aquí hemos sacado bastante. Cubre. Haz de barrera, haz de barrera. Es que desde ese lado hay una casa grande de metal que están allí pegando. Me ha matado el otro, joder. Está bien, está bien. No pasa nada, hemos ganado. Espérate, espérate. Sí, sí, espérate, espérate. Vale, pues déjame que termine cargarlo esto y... No hable, no hable, que petardea y duele. Vale, ahora vengo. Suena fatal, loco. Esto es fuerte, no sé por qué. Buah, Christian, debería de estar rápido aquí. Podemos sacar más cosas, en verdad, ¿no? Vamos a sacar muchas más cosas si acelera, tío. Y viene. Fuera. Fuera. Si pillo el del HACI que va a bajar, lo pillo el ALEN 96. Me hace falta alguien más, tío. Buah, creo que los he matado. Ah, no, queda uno. ¿Cómo coño queda uno? Yo creo que lo he rematado ahora con eso. Ah, pero necesito gente. Podía puse a uno y el otro, mira. Ahí es lo que digo. ¡Míralo dónde está! No, güey, viene otro. Ya no ven. ¡Ah! ¿Qué no ocurre? He visto a la izquierda. Nada, lo está luteando. Eso es injusto, tío. Lo está luteando otra vez. Se la ha llevado la ALEN 96, tío. Está full muteado. No te lo podía ni decir. ¿Me ha escrito? ¿Cómo te voy a escribir? Se estaba pegándome. Pues bueno. Me ha pillado la cabrón. Bueno, no. Todavía se puede hacer cosas. Ah, vale, pues salgo. Bueno, tengo que pillar una aquí, pillo. Ahora. Buena, Thompson. No sé a mí. Tío, ahí la sema está rota. Saco la Thompson esta. Aunque esté un poco pochilla. No me la ha dado. Ha sonado, pero no me la ha dado. A ver si con esto va a hacer algo. No hable. Ah, fuck. ¿Uno muerto? No, tío. Tengo pólvora. No me voy a espechar encima. Bueno, que es una piedra nomás, eh. ¿Los se matan a los dos? Voy para allá corriendo. Polodeas y eso. ¡Oh, los dos muertos! ¡Uh! ¡Qué sacada del chorro, niñu! Me han puse a dos tíos con Sammy Thompson. ¡Oh! ¡Ah, Thompson! ¿Qué tienen? Pulvar mío. Entero. Alimentario. De todo. Ya azufre y metal solamente. Piedra no, eh. Están saliendo aquí. Te... Te... Me voy. No te preocupes que acabo de matar a uno que sale. Con pistola. Qué buena. Hermano. No... No digo más que a Nicaro Morena. Pero qué diferencia, eh, cruz. Les he escuchado. Literalmente me he girado donde estaba el tío. Con los otros a veces no se había. Con los cascos que tenía, cabrón. Qué legal. Con la Thompson a cinco de vida, ¿sabes? A los dos. Qué legal. Vale. Ahora vengo a la tazona. No me muteo, ¿vale? Te escucho. Hostia. Cabrón. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Tiene más loot que todos los que has matado ahí. Vaya. ¿Dónde va con esto? En mi puerta. Ah, vale. Pues ya está. No sé. Bueno, cuando esté Cristian sin esta toqueteando cosas, le enseñamos esto. Eh, hay más de las que yo pensaba que iba a haber. Sí, rey. Qué pedazo de sorpresa. Voy. ¿Qué? ¿Tenemos otra moto más? Ah, sí, ¿verdad? Son fuegos artificiales, ¿no? Ah, vale. Bueno, tenemos una poca de moto. No nos vamos a quedar sin moto, no te preocupes. Ups. Vale. Voy a por maderita. ¿Escuchas algo fuera? Vente abajo, vente abajo. ¿Qué? Aquí abajo, tío. ¡No, no, no! ¡Ya me hubo! ¿Qué ha dado mucho a ese? Yo también. Pues si tú también no deberías estar vivo. Ahí hay otro. Todos muertos, bro. Ya no debería haber más. Mucho. Tiene grasitas. Tienen cositas. ¿Este qué coñe es? Con una doble. Es jeringas. Mira, tío, tío, ¿dónde está la base? Es que está un paso, tío. Sacan ahí el bolt o lo que sea, que tienen AK y tal. Te pegan desde el techo y ya te han pegado la paga. Tendríamos que hacer el... ¿Me han matado del tirón? Probable igual. Pero el mismo es para ahí, además, ¿eh? Ni de coña. Ah, no, me han matado. Ah. Vale, no. No sé qué ha pasado. Pues nada, un semi, murito y a cazar gente andando por ahí con la moto. ¿Qué le vamos a hacer? Es que Christian se lo podía haber cargado igualmente, tío. ¿Sabes qué pasa? Que creo que ha soltado a todo el cargado y te lo cargabas tú, tío. Y no te ha dado ni chance el juego, tío. A lo mejor eran dos, tío. No, no, si era un tío solo, si lo viste. No. Copido para los panitas. ¿Quieres matar a este? Pico. Delante, justo, a la izquierda. No te cuento una polla. Hola, amor. ¿Qué ha pasado? No te ha escuchado, tío. Aparece ahí. Es que juegan en su casa encima. Mira el cabrón de donde aparece. Imagina que nos matamos ahí. Epa. Como osas. Creo que salen de allí. Como osas. Que es una hierba. Tenemos amigos allí en la montaña. Si quieres perseguirlos, hermano. Vale, vamos a meter una mocha. No, no lo he... No voy a salir. Es que no pasa. Ha muerto. Lo podemos luchar. ¿Más farm, verdad? Pues no. No. Falta que falta metal o algo. No sé. No sé. No me he metido más de piedra. Me ha visto uno, creo. Me ha mejor tirado... The fuck. Toma, toma. ¡Que me matan! Este revo se lo ha encontrado. Sí, cuatro balas. ¡Ayuda! ¿Qué onda? De locura, bro. El tío de los arbustos disparándome. Muy lleno. Muy, muy, muy lleno. Ni lo veía el pavo disparándome. Queda el azul aquí. Sí, sí. Está aquí muerto, ¿no? ¡Hostias! ¡Va muy, muy lleno! ¿Cómo va, tú? No, nos podemos rodear siendo dos, tío. Ni de coña. 3K de pólvora de aquí, ¿eh? Y hay que manejarse el puro. Es que tiene muchas cosas para defender contra dos, tío. Nada más. Qué susto me de bajar así, ¿eh? ¡Wiii! Todo es falso, tío. ¡No, cabrón! ¡No, casés! No, a ver qué. Mira, ahí está tu barco de bufear. El gemido. No está atento por si pasamos. ¡Qué tal vez! Mira, mira, está corriendo. Está arriba. Coño, si estaba ahí. Estaba al lado tuya. Cabrón, no lo has visto y ha pasado por el lado tuya. ¡Qué susto tú! ¡Me he cagado! Y de repente lo tenía en látigo. No me lo puedo creer. Muchazo. ¡Ah! ¿Te has hecho jeringa? 660. No dan ni una y me dan una mucha, eso. Buquísimo. Voy a buscar gente que se juega al juego. Allí he ponido molinos para los... Muy bien, chata. Chitin. No, no, no. Escúchame, ¿por qué me dan todas a mí? ¡Qué si va chitin! 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 ¡No voy a dejar ni que me mate, por culo! No voy a regalar un semi que va a ir todavía ahí matando a todo el mundo. Estoy a 37 por si pasas. ¡Uuuuuh! Estoy de hecho jeringa. ¿Te están haciendo algo a las vendas, tío? Sí, estoy en 96. ¡Uuuuh! ¡Mira lo de mano! ¡Jejeje! ¡Cuál! ¡No, es súper madre que te va a meter! ¡Ay, me baja si querés! No pasa nada por aquí ahora mismo. Es típica de darle espacio ahí para hacer reflejos. Un tío ahí abajo. Le pegamos, ¿no? ¿Dónde? Ah, sí. Ah, se puede gualear. Es su puta casa también, aquella. ¡No veo a mocha! ¿What? Vámonos, metes a la moto rápido. ¿Está conectado? ¿Moto? No. Voy. Ya, te doy. Te estoy jeringa y todo el tema. Ya, ya. Hostia, espérate que otro le haga la moto. No, 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 no. ¿Qué hace el 57? Pues en 37, muerto. Ah, digo. Ya, solo mejora, un poco, tío. Todavía no hemos unido. El árbol es para. Ah, Sarcheto aquí. Este está campeando. No. Me ha matado. Sí, Sarcheto. Lo he matado yo. Sí, hombre. No way. ¿Dónde está? ¿Es su amigo? Mira. Está aquí muerto. Claro, cabrón. El cabezón. El cabezón. Bueno, va a cheating y vaya cheto de mierda. ¿Cómo te pueden matar? Yo creo que va para la Petro, ¿eh? A ver. Sí, va Petro. Todo el mundo en Petro. Ellos da vueltas, Romeana, mijita. Si no están haciendo algo, no salen de bolsa. Ya, tío. Por gusto no lo hacen. No, me he one-shoteado. Vamos a jugar desde aquí y a ver por dónde nos metemos. Izquierda, izquierda, tíos. Izquierda. Dos. Es decir, la puta brújula. Bro, vas de frente. Izquierda, izquierda, hermano. No tienes más izquierdas. No lo he visto. No hay que no correr, ¿no? La una nada más. Veo por la moto. Yo le he dado otra. Tiro por la ante. Sí, sí. Tíralo con la moto. Flanquea. Me ha matado una AK. Me ha matado una AK silenciada. No sé dónde. Papísimo. Yo creo que te ha matado de al lado tú. Pusil de asalto, joder. Joder. Ahí no vale lo que sé. Le he hinchado a uno, pero hay otro que no sabe dónde está. Así que me voy a matar ahí. Lo he espalado por aquí, ¿eh? Voy para allá. Bueno, no sé qué lado es porque es de donde no me están dando ahora. Entre las skins de camuflaje los chetos no sé yo que os pones de juegos estos. Va a camuflaje el tío. Hombre, si van de blanco todos en la nivel. Es que me está co... No lo puedo potear, tío. Está en un buen sitio el cabrón. No lo veo, vaya. Pero si me alejo a lo mejor sale del escondite y lo mato. Creo que me ha matado. Sí, me ha matado antes. Es que no he borrado ya la moto. Ten cojones de potearlo, Ape. En sequía. No, la he cagado. Mira que haber pasado ahí. Tranqui, tranqui. Estoy dando. Yo te puedo dar un par, creo. No sé, nada más. Me ha disparado en el roof. De mierda, hermano. Me ha caído en el roof camper de una manera. No sé si es malo encima. Pero es durísimo. Encima el tío es malísimo. Ya, ¿qué te apuesta que no veo los árboles? Aquí, 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 aquí. Ah, pero dime la corte. Me acaba de pegar mucho. Me echo más para atrás. He hecho un humo para que no vea. Izquierda, izquierda, izquierda. Me acaba de matar a través del humo. Estoy en puto hit, creo. Es que me ha apagado a través del humo el volte, tío. No me lo creo. Detrás tienes un queso. Te ha matado otro. Te ha matado el Thompson. Qué vaya tío. Me ha matado el otro, tío. Puta, Thompson. De los cojones, hermano. Bueno, pocheto. Skin de camuflaje. Silencio 2. Roof camper. Bueno, pues al fin la teníamos excusa. Va a salirnos después de tantas horas. Y eso es todo por el wipe. No sé por qué. Al día siguiente se murió. Qué casualidad. Se murió el servidor. Nadie quería jugar. ¿Por qué sería? Y bueno, chale. Espero que os haya molado. Si es así, ya sabéis, me podéis apoyar con un like, una suscripción, un comentario, que os leo todos los comentarios. Si me dices que ha llegado hasta aquí en un comentario, yo te doy un corazoncito. Tenéis mi Discord para toda la configuración de Roost y para buscar gente para jugar. También aviso cuando hago directo o subo vídeo. Y nada más, chale. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.